Hola que tal, yo soy Ney, el tema de hoy será el Tlacuache y ya sabes, estamos en Te enteraste por Ney El Tlacuache es un animalito muy curioso y en mi casa me dicen por qué, por qué el Tlacuache porque desde niño escuché el Kiki, ahí viene el Tlacuache cargando un tambache y siempre me imaginaba un animalito muy curioso y ahora que ya somos grandes, vemos aquí en esa ciudad mucha gente les llama zorros porque supuestamente está el dicho de que se roban a las gallinas, matan a las gallinas y se parecen mucho a las ratas y la mayoría de la gente pues no los quiere, pero me puse a investigar acerca de los Tlacuaches y resulta que el Tlacuache es un animalito muy curioso, realmente muy curioso, es el único marsupial que tenemos en México existen cerca de 80 y tantas especies de Tlacuaches y en México tenemos a 6 especies de estas hay desde los más chiquitos hasta unos bastante grandes que pueden pesar hasta 20 kilos el Tlacuache, su característica principal es que es un marsupial los marsupiales son aquellos que tienen una bolsa dentro del vientre donde van a llevar a sus hijos así como los canguros, como los koalas este tipo de animalitos, en particular el Tlacuache van a empezar, sus hijos cuando están embarazaditas van a empezar su desarrollo dentro del útero de la mamá pero luego ya que estén un poco crecidos, no desarrollados por completo, un poco crecidos van a salir y se van a instalar en el marsupial, o sea en esa bolsita donde van a estar las tetillas de la Tlacuache mamá y van a estar pegados a la tetilla cada uno de ellos y los embarazos pueden ser hasta de 20, aunque nada más 13 van a sobrevivir de ellos generalmente y ahí van a estar durante dos meses más en la bolsita de marsupial y hasta que ya son más grandes y pueden desvolverse en el ambiente sin embargo todavía van a estar dos meses más en la espalda de la mamá porque la mamá les tiene que enseñar dónde esconderse, dónde buscar alimentos, a qué árboles subirse generalmente estos animalitos pueden dormir en los árboles o en madrigueras que otros animales han hecho en el suelo ellos nada más los llenan de hojitas para que tengan una mejor temperatura y ahí pueden dormir bastante bien los animalitos estos también existe una leyenda acerca de su nombre su nombre viene del náhuatl que significa el pequeño que come fuego porque para empezar los tlacuaches hacen más de 20 millones de años que están dentro de nuestro planeta tienen mucho más tiempo que nosotros los registros fósiles lo dicen sin embargo existe una leyenda donde el tlacuache y le pusieron el nombre tlacuachen porque significa pequeño que roba el fuego y es una leyenda donde los dioses no querían darle fuego a los humanos y entonces fue el tlacuache y en su hocico agarró una parte del fuego quemándose la cola y por eso es que la cola ya no tiene pelo y fue a llevarles este tipo de fuego a los humanos y así se puede decir nos regalaron el fuego que es tan importante en nuestra vida diaria porque antes comíamos completamente crudo pero actualmente pues ya gracias al tlacuache nos ha salvado la vida y podemos comer comida bastante rica y más calientita por su lado que come un tlacuache el tlacuache es un animalito omnívoro come desde insectos, gallinas, hierba, de lo que sea incluso los tlacuaches más grandes de los que les digo que llegan a pesar hasta 20 kilos se pueden comer hasta una gallina entera generalmente viven en los árboles aunque hace rato también comenté que pueden vivir en madrigueras hechas por otros animales pero muchas veces también viven en los árboles les gusta mucho desplazarse por los árboles se ayudan mucho con su cola prensil que es tan fuerte como las manitas de un mono y por eso también pueden trepar o pueden permanecer colgados entre las especies que tenemos en México el tlacuachillo acuático como el que pueden ver en esta imagen en el cual pueden ver que sus deditos tienen 5 dedos son más largos que los demás y tienen una cierta membrana lo cual hace que puedan nadar fácilmente comparado con los otros animalitos o con los otros tlacuaches también tenemos el siguiente que es el tlacuache el tlacuache común que es gris con algunas manchas negras su cola es larga, sin pelo, sus orejas son sin pelo y es el que vemos mucho en la península de Yucatán lo que es Yucatán, Campeche y Quintana Roo mucha gente los confunde con ratas pero pues no tienen nada que ver con ratas son más apegados a la evolución del canguro son más parecidos a los canguros que a las ratas también tenemos el tlacuache norteño que es más bien como un muñequito peludo de peluche porque su pelo es bastante largo se da en la parte norte de México y en algunos lugares de Estados Unidos incluso puede estar hasta la nieve porque su pelo le ayuda bastante para soportar las grandes temperaturas de hecho un tlacuache tiene una temperatura más baja que un humano el humano tiene 37 grados mientras que un tlacuache puede llegar a unas temperaturas de su sangre de 34 hasta 37 grados tenemos este otro que se ve muy curioso con ojos muy saltones que es el tlacuache dorado generalmente es de color café brilloso con algunas manchas blancas el tlacuache a cuatro ojos que tiene dos manchas blancas como lo pueden ver en la imagen arriba de sus ojos simulando como si pudiera tener dos ojos más y por último y por último tenemos al tlacuache ratón que es del tamaño de la mano de algunos de ustedes es un animalito muy chiquito sus principales depredadores son las víboras los gatos los perros algunos animales felinos aves rapaces y el peor de todos el hombre y algo que quiero que quede muy remarcado no son una amenaza para el hombre los animalitos son animalitos muy tímidos son muy tranquilos de hecho no son rápidos si ustedes pueden ver cualquier video donde ellos están corriendo huyendo a sentirse de una amenaza corren lento cualquier felino no los alcanza cualquier perro los alcanza cualquier gato los alcanza no es la gente los compara con una rata pero no una rata las fantasias salen chinas salen corriendo de volada y se te escapan pero un tlacuache no un tlacuache lento y para acabarla el tlacuache es medio ciego no ve claramente más que lo que está a pocos metros de él ¿sabías que son inmunes algunas clases de venenos? son inmunes a los venenos de arañas inmunes a los venenos de escorpión inmunes a los venenos de algunas serpientes como la coralillo y la serpiente de cascabel de hecho se están haciendo algunos estudios para ver si de las sagras de los tlacuaches se puede hacer algún antídoto contra el veneno de estos animalitos y una cosa muy interesante y que da mucha convicción de ellas es lo que se ve en una de las películas de la era del hielo que si se hacen las muertas uno lo ve en la película en las caricaturas de que se hacen las muertas pero no en la vida real realmente se hacen las muertas quedan como tetanizadas quedan como tiesas en estado de coma que si las agarras no se mueven completamente y quedan con su boca abierta como les voy a mostrar en un video si los ves por ahí no los mates no los lastimes son unos hermanitos muy bonitos muy tranquilos lo único que quieren decir tal vez sea tu basura y eso es todo pero acuérdate que ellos te pueden salvar de una araña de un escorpión y de lo peor de una cucaracha voladora uy eso si da miedo bueno este esto fue todo espero que te haya gustado son cosas muy curiosas del tlacuache un animalito muy bonito muy tímido muy tranquilo no rápido medio segatón pero que no le hace daño a nadie que puede tener muy cosas buenas dentro de él si los ves por ahí no lo lastimes no digas que es un zorro no digas que gai que feo nada más así es su fisonomía déjalo ir respétalo como cualquier otro animalito recuerda que estás en este canal este te enteraste por ne en donde vamos a tener dos tipos de videos uno de ellos un grupo de videos son los de videos de salud y el otro video es de cultura general en donde se va a hablar de temas básicos pero que son bastante interesantes a mi parecer y me gustaría extendiéndolos a ustedes no olvides suscribirte dale un like si tienes algún comentario lo puedo responder sin ningún problema sale nos vemos en el próximo video no olvides suscribirte no olvides suscribirte no olvides suscribirte no olvides suscribirte